El decreto que viene a solicitar a las instituciones públicas que publiquen y que faciliten los informes de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías viene a ser uno de nuestros 17 compromisos que están conformados en la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto y este en particular en el eje de lucha contra la corrupción. ¿Por qué estamos impulsando este decreto? ¿No se supone que ya los informes de auditoría son públicos? Pues sí, efectivamente los informes de las auditorías son públicos y tienen una serie de respaldos legales y que incluso la ciudadanía puede ingresar en la página de la Contraloría General de la República y ahí se pueden vislumbrar los informes de auditorías que hacen en general de todas las instituciones bajo la competencia de fiscalización de la Contraloría. Pero nos dimos cuenta sobre todo a partir del esfuerzo de la iniciativa Yo Soy Gobierno Abierto que impulsó Sociedad Civil para construir su agenda de prioridad de gobierno abierto logramos identificar o ellos nos manifiestan que la ciudadanía sabe algunas personas que son las auditorías y demás pero que no tienen un acceso tan sencillo o de fácil entendimiento tanto del informe de auditorías pero aún más importante del informe de cómo la institución está trabajando o está realizando las mejoras o está enfrentando los vacíos que evidencian esos informes de auditorías y de hecho cuando estuvimos consultando el proceso o los contenidos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto en el proceso de co-creación fue incluso el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro quien solicitó que no sólo fuéramos más proactivos en evidenciar cuáles son los llamados de atención de las auditorías sino aún más que logremos identificar y manifestar y poner en facilidad de la ciudadanía cuáles son esas acciones que se están haciendo para mejorar la gestión administrativa el uso de los recursos, el cumplimiento de la ley orgánica o las competencias que se le establecen pues a la institución del Poder Ejecutivo que se va a ver obligada ya a partir de este decreto a cumplir con ese llamado. Naturalmente hay que generar una cultura, está muy ligado a todo este proceso de generar una cultura proactiva de transparencia y de acceso a la información pero vamos a trabajar ya con la emisión del decreto en un proceso de sensibilización y de generación de capacidades en las personas encargadas pues de dar respuesta a estos informes de la auditoría donde no sólo las unidades de planificación o los entes administrativos estén involucrados sino que también las unidades políticas o de toma de decisión de los ministerios también conozcan cuáles son esos llamados de atención y contribuyan en la mejora de esas solicitudes o de esas exigencias en materia de fiscalización que hacen las auditorías en cada una de las instituciones.